En todo el país hubo reclamos de más de fondos para las universidades. Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y las universidades nacionales realizan una gran movilización. Estas son las imágenes que se pudieron obtener en Córdoba, pero también hubo movilizaciones en Misiones, en Entre Ríos, en Santiago del Estero, en Salta, en Comodoro, Rivadavia y en Corrientes, entre otras provincias de la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!